La verdad que es absolutamente criticable, es una decisión que perjudica al conjunto de los argentinos, que perjudica a los argentinos, a los que trabajan. Es bastante inentendible que alguien que es secretario general de la CGT y que aspira a seguir siéndolo, tome una decisión que perjudica fundamentalmente a los trabajadores, porque está claro que este desabastecimiento no perjudica a los trabajadores, a los empresarios con los cuales Moyano negocia el convenio colectivo. Sino que perjudica a todos los argentinos. Y por el otro lado, estábamos en medio de una negociación paritaria, el convenio colectivo está vigente. El día de ayer hubo dos gremios importantes, UOCRA y TECTILE, que cerraron su paritaria. No se entiende por qué la resolución y la decisión de esta característica. Mi valoración es política y quiero decir que es claramente criticable. La verdad que desabastecer a los argentinos no es bueno, digamos, ¿no? Hace cuatro años desabastecía la mesa de enlace, digamos, si hoy desabastecen esta decisión, digamos, ¿no? Así que la verdad que no me parece que sea bueno. ¿Usted cree que se podría llegar a aplicar la ley de desabastecimiento en este marco de pelea? Porque eso ha dicho el vicepresidente, no conozco la implementación técnica, así que... Sí, digo simplemente, no se construye un país así, digamos, ¿no? Porque en realidad, cuando uno demanda algo, tiene que exigirle al demandante. Y en todo caso, generar una acción al demandado, digamos, ¿no? Entonces, generar una acción que perjudique o que genere algún tipo de problema al demandado. Y acá el problema se lo generan a todos los argentinos. Entonces, la verdad es que no tiene lógica, digamos. Como decíamos anteriormente... Esta es la realidad, porque pareciese que los culpables de que Moyano no tenga la paritaria que tiene, somos los argentinos, nos perjudican a los argentinos. No me parece que sea razonable. No me parece que sea razonable.